Tenemos que el presidente de Filipinas, Benigno Aquino, declaró estado de calamidad debido a la devastación causada por el tifón Ayan, que dejó a más de 10.000 muertos en la región. Con esta declaración, las autoridades podrán imponer precios máximos a los artículos de primera necesidad para poder ver estas declaraciones del 70% de las personas que fueron afectadas por el tifón Ayan o Yolanda, como lo denominó el pueblo de Filipinas, que golpeó este lunes a Vietnam, fue una tormenta tropical y siguió su paso por el sur de China con vientos de 100 kilómetros por hora.